Anuncio de BC Rapidísimo, ya ves tú que sí, rapidísimo ¿Qué anuncio? Este ya lo vimos Ahí me sale, cago en todo Lo cagable, eh Bienvenido a BC, nos complace presentarles Un saludo de nuestros dos mejores jugadores del equipo de la Academia BC Only OPBS Y, hombre, este es un muchacho Mucha elección BC Si esto es para subirlo Para estar en el top 7 Top 8, no los veo Si han estado perdiendo en BC Academy Han estado en el top 12 de BC Academy Si ahora sube a esto Para BC Gaming Va a perder puntos, literalmente Es que no tiene sentido Salty está ahora en Revenant, se está diciendo ¿Cómo va a ser eso? Salty es de aquí, de Europa ¿Cómo va a ser en Revenant? No sé, no sé, yo no lo veo, eh De verdad, quitar a Salty Y quitar a Donci, por los motivos que hayan sido Que no tengo ni idea Ha sido duro, después de perder también A Mewtwo y después de encima Todo también Que Filipe no se quedase, ¿no? Pero no contento con eso Si mete a un jugador que ha estado En Academy Y un jugador que ni siquiera seguía yo Que ni siquiera estaban con ellos Que no sé quién es Literalmente Es que no sé quién es Creo que se quedan En Academy Hombre, si se quedan en Academy Vale, estupendo Pero lo que a mí me interesa es El que tenga un equipo en Gaming Porque Academy ya no puede clasificar O sea, Academy está top 12 O top 15 No sé dónde estaba exactamente, ¿vale? En vez de Academy está el 17 con 34 puntos Es que es imposible Es imposible que llegue a A clasificar ni siquiera el ECQ Y luego pierde A Salty y a Tonci Estando top 7 Sacándole casi Bueno, más de 50 puntos a Foot Y Que te saca 50 puntos a Oceanus Pero bueno Ha sido por Una cosita de Eclipsar Que ha llegado a la semifinal O sea, perdón, a la final, ¿vale? Llego a la A la final Por lo tanto, ganó muchísimos puntos Si no, estarían Más o menos igual Y si BC Gaming no saca un anuncio Esta semana Que participa en el MQ Se acabó O sea, no puede clasificar El equipo al Mundial Porque si no clasifican este mes No tiene sentido Que me saquen Academy Sinceramente Es mi equipo, pero Me es irrelevante Totalmente Y absolutamente irrelevante En cambio Me dices que Ahora, bueno Eclipsar ha perdido un jugador Ha perdido a Mevius Creo que era, ¿no? Luego Oceanus Ha perdido a Noff No a Noff No, a Cube A Cube Es decir, estos dos equipos Están ya cojos Pero a ver quién pueden pillar Pueden pillar a Mewtwo Pueden pillar a Radonzi A Salti A Filipo Los de Food Se estaban jugando Con los de Oceanus ¿Vale? Pero claro Food se quedaría vendido No sé No sé Oceanus está con Drague Ya es casi 100% Dirás, ¿eh? Dirías tú que Drague Antes que OG o Rama Entiendo que, por ejemplo Si OG y Rama salen Si se van a BC Gaming Puedo darme una oportunidad Es verdad que Rama No me convence como jugador Muy bueno Todo lo que tú quieras Yo tampoco Que sea aquí la hostia, ¿sabes? Pero como jugador Me parece que Flaquea más Que otros jugadores, ¿no? Estaría Estaría guay Estaría guay Que OG se fuese a OG y Rama Que se quedan Benditos Se fuesen a A BC Gaming ¿Qué pasa? También está Crystal Ahí con 189 puntitos Y tal vez Algunos de los dos Se los rifen Ecepe está probando Ya me estoy imaginando Estaba probando Los que dicen Claro Estaba claro Estaba claro Esto para mí Es un poquito Irrebante Ha faltado dos meses De BSC De BSC De LCQ No me No me interesa Lo que me interesa es ¿Qué va a pasar Con BC Gaming, tío? Porque han salido Salt y tonci, tío Y yo tenía Muchísima fe En Salt y tonci, filipo Pero con el problema Que hubo en la última MQ Supongo que Tenía un poquito Baja el El mental, ¿no? No sé, tío Miu te dijo Que en un tweet Que se te va de ahí Pues he dedicado A la string Bueno Es lo que le dije yo Así es mi consejo Literalmente se lo dije Cuando en plan Se empezó a reír de mí Se lo dije yo O sea, en el vídeo Le dije que si también Le va Que se vaya a castear A los jugadores Mejor que él Literalmente se lo dije Así que si me ha hecho caso Pues habrá visto Que dice Hostia, el chaval este tiene razón Tío, el español este Que me ha papeado Tiene razón Yo espero que Que este MQ participe BC como sea, tío Porque si no Pensad que si no participa BC Que va incluso Se podrá colar en el CQ Diréis, ¿por qué? Porque mira Si BC ya no está Y Foot ya no está Serían ya otros dos Fuera Que podrían colarse Yo no creo que hagan eso O sea, están a un pasito Del LCQ Un mal comienzo De Oceano Gaming Y un mal comienzo De Eclipsar Te acuerdas tú En una Molly Final Y ya tienes Bastantes puntos A tener en cuenta Para poder seguir colándote Yo espero que Que saquen equipo pronto Que saquen equipo Y que no me tengan En vilo Básicamente Porque me tienen en vilo Y también sabes Cuáles son los jugadores Para poder castearlo Básicamente ¿Qué ha pasado con BC Academy? Me han sacado un anuncio De que Bueno, es que se queda All lead Actualmente Me da igual BC Academy Mi BC Academy no tiene puntos Lo que me interesa Es BC Gaming O sea, que saquen Un Tweet Con los nuevos integrantes De BC Gaming Porque Se han ido Tonsi Se han ido Salty Están séptimos De región A falta de 50 puntos De estar en el top En el LCQ Se va Tonsi Salty Y después no me meten A ninguno Dentro de BC Academy O sea, de BC Gaming Pues no tiene sentido, tío Que sí Que está muy bien Que hayan hecho Pero En junio Han verlo en marzo Han verlo en febrero Pero es que en junio Me dices Que se va Tonsi Salty Y mete A Only Omega En Academy No sé No sé Qué Qué pensar Espero Por favor Que Antes de que lleguen Los Molly Qualifiers Tengan un equipo BC Porque si no Se acabó BC Para todo el año Si por ejemplo Este mes No tiene buena repercusión Eclisar Y Ocea Nuts Se puede con la ciudad BC Pueden perfectamente entrar Todavía en el top 6 Pero vamos a ver Lo que pueden hacer Porque dijeron Que iban a presentarlo El siguiente mes Y el siguiente mes De junio a julio Y julio ya Para que te va a presentar El siguiente mes No va a tener sentido Es que no sé Tío Esto es muy raro Tío Está siendo Está siendo muy chocado Los Molly Qualifiers Y los Molly Final De este año Tío Está siendo una barbaridad El año pasado Era todo como muy fluido Y tal y cual Y ahora todo polémica Y polémica Y cambios de roster A falta de dos meses Y puto coñazo FUT está probando con gas Pero claro Esa otra FUT ¿Veis que vaya a clasificar? Porque FUT Lo veo Más fuera que BC Gaming Y BC Gaming Es que no tiene equipo Con Alan Pero no creo que sea el final No, no creo Yo creo que Eclisar va a pillar a alguien tocho Espero que Que BC Academy Pille un equipo Aunque sea para pelearlo Tío Aquí no se bajan las manos Loco Que lo peleen Yo Creo todavía Confío en que puedan colarse Un top 6 No es broma O Oceanus cae O Eclisar no clasifica Cualquiera de los dos Esto no clasifica Y esto es una Es un boom Porque si ya clasifica BC Serían 35 puntos No sé cuántos ganan En el Molly Qualifier ¿Vale? Pero por el winner Ganaban No sé cuánto ganaban Por el winner Pero por el uso Tampoco lo sé Así que da igual ¿No? Pero 35 Bueno ya 35 Ya son 168 Y estarían a 19 puntos Tío Entre lo que ganan En el MQ Por el winner Por el loser ¿Cuántos? Son 10 puntos Tío lo que ganan Más o menos O 2 por victoria Es que no lo sé BC Gaming no se clasificó Por el fallo este Que hubo con Filipo Pero pensad que Tendría que tener 35 puntos más Y Eclisar Porque llegó a la final Pero Eclisar Echarle que No tenía que haber Clasificado tampoco Tiene que haber Clasificado reverso Por lo tanto No lo veo tan fuerte Ha sido por un fallo O sea Es que literalmente Están ahí por el fallo Punto Así que No sé No sé Pensad que esto Tendría que tener 135 puntos menos Y aquí tendría que tener Como 70 puntos menos Porque creo que Segundo de región Creo que son 70 ¿Verdad? O 75 Una barbaridad Es que se ha puesto Quinto porque Se ha quedado en la semifinal Y le ganó a SK Pero SK sigue primero Pero si no BC tendría que estar Top 6 O Top 5 incluso Porque antes Estaba todo 5 Ha sido un fallo De mierda Una vergüenza Pero bueno Lo que es Que se ha quedado en la semifinal